Henry Garrett, del libro, Las grandes realizaciones en la psicología experimental, capítulo 1, Pablo y el reflejo acondicionado. 1. El reflejo acondicionado. Las investigaciones acerca del reflejo acondicionado que realizó el gran científico ruso Iván Pavlov datan de alrededor del año 1904, fecha en que se le otorgó el premio Nobel de Medicina. Los primeros estudios de este sabio se publicaron solo en ruso, y durante cierto tiempo pocos supieron de ellos los científicos de otros países. Cuando, finalmente, se hicieron accesibles, fueron leídos con avidez en Norteamérica, especialmente por parte de los psicólogos insatisfechos con la psicología introspectiva que estaba de modo entonces. Por fin, les pareció a algunos, se había encontrado el fundamento sobre el cual levantar una explicación honrada y naturalista de la conducta humana. De este modo, los métodos de Pavlov se convirtieron en el baluarte del vejavioritmo, la moderna revuelta contra la psicología introspectiva, y actualmente son un arma importante del psicólogo estrictamente objetivo. Las investigaciones de Pavlov tienen amplias e importantes consecuencias para varios campos de la psicología. Han arrojado luz sobre los mecanismos del aprendizaje y de la formación de hábitos. Han estimulado numerosas investigaciones acerca del problema de la motivación. Y han conducido a una ingeniosa teoría explicativa del antiquísimo enigma del sueño. Además, Pavlov y sus discípulos han logrado producir estados mentales anormales en los animales, afines a esos padecimientos tan comunes llamados neurosis, de los que muchos médicos y sociólogos piensan que son, en parte, un producto derivado de la intensa y compleja civilización de nuestros días. Hasta la muerte de Pavlov, en 1936, a la edad de 87 años, este hombre excepcional, hijo de un oscuro sacerdote rural, llevó a cabo su trabajo con entusiasmo, ayudado por un devoto grupo de discípulos y adeptos. Los informes experimentales salidos de su laboratorio han sido leídos por los hombres de ciencia del mundo entero. Las investigaciones de Pavlov comenzaron con un hecho bien conocido y frecuentemente observado. Todos hemos visto cómo cae saliva de la boca de un perro mientras éste espera con ansiosa anticipación su comida. Probablemente, también, a la mayoría de nosotros se nos ha hecho la boca agua al ver u oler una apetitosa comida. Originalmente, es decir, en animales jóvenes o en niños muy pequeños, la saliva no fluye hasta que el alimento se encuentre realmente en sus bocas. Es una reacción glandular automática y refleja, cuyo estímulo adecuado es la comida en la boca. Con el tiempo, sin embargo, como sabemos, la sola vista o el mero olor de la comida es capaz de iniciar la secreción de saliva. Tal respuesta, causada por algo distinto de su original y biológicamente adecuado estímulo, recibe el nombre de reflejo condicionado. El estímulo asociado, la vista o el olor de la comida, recibe el nombre de estímulo condicionado y la respuesta al estímulo condicionado o sustituto es el reflejo condicionado. El mecanismo de reflejo condicionado se muestra gráficamente en la figura 1. Figura 1. Esquema sencillo que muestra el mecanismo de un reflejo condicionado. Estímulo A. Línea no condicionada hacia respuesta A1. Estímulo B. Línea no condicionada hacia B1. Estímulo B. Línea punteada condicionada hacia respuesta A1. Llamemos A al estímulo biológicamente adecuado o incondicionado de la respuesta A1 y dejemos que B represente el estímulo biológicamente adecuado de la respuesta B1. Si B se convierte en un estímulo efectivo del reflejo A1, B es el estímulo sustituto y B flecha hacia A1 es el reflejo condicionado. Para poner un ejemplo, pensemos que A es un trueno que conduce a A1, una respuesta de miedo o sobresalto, mientras que B, un relámpago, conduce a una tibia respuesta B1, digamos, un parpadeo. Ahora bien, si B acompaña a A, como usualmente ocurre, B puede también inducir A1, de manera que la respuesta de miedo sigue ahora al relámpago. Muchas de nuestras actividades reflejas pueden ser condicionadas de esta manera. El reflejo salival se presta especialmente a los experimentos, porque la respuesta a otros estímulos que no sean el original, esto es, la comida, puede estimarse con seguridad y su magnitud determinarse observando la cantidad de saliva secretada. El reflejo condicionado ha sido utilizado ampliamente por la moderna psicología para explicar cómo adquirimos nuevas respuestas. Pero sería un error concluir que el término reflejo condicionado o respuesta condicionada representa un principio obligativo nuevo en el campo de la psicología. En realidad, el concepto de condicionamiento es bien antiguo y se halla indudablemente implícito en las añijas leyes de asociación por semejanza, contraste y contiguidad en el espacio y en el tiempo. Esencialmente, lo que las leyes de asociación intentaban hacer era explicar cómo una idea o pensamiento proviene de otra, está vinculada con ella o la puede sustituir. Desde 1690, John Locke, en su ensayo sobre el entendimiento humano, dio ejemplos de cómo las peculiaridades individuales, gustos y desagrados pueden explicarse mediante el principio de asociación. Locke describe dos ejemplos de la siguiente manera. Un adulto que se ha empachado de miel, tan pronto oye nombrarla cuando su imaginación lo produce punzadas y náuseas. Tengo un amigo al que curaron perfectamente de su enajenación mediante una operación harto dolorosa y cruel. El caballero que, de esta manera sanó, con gran sentido de actitud y reconocimiento confesó su cura durante toda su vida, pero no soportaba la vista del operador. Mucho más tarde, en 1890, William James, volumen 1, página 566, estableció la ley de contiguidad, a la que pueden reducirse las demás leyes de asociación. En el siguiente pasaje, cuando dos procesos cerebrales elementales han actuado juntos o en inmediata asociación, al recurrir uno de ellos tiende a propagar su excitación al otro. Este es, esencialmente, el mismo tipo de explicación de la asociación que el dado por Pablo para el condicionamiento. Si el concepto de respuesta acondicionada no es nuevo, ¿Cómo podríamos preguntar ¿Es que la obra de Pablo difiere de la de los más antiguos psicólogos de la asociación? La respuesta, en esencia, es que Pablo no trató con ideas o conceptos, ni tampoco con el complejo aprendizaje verbal, sino con sus respuestas glandulares que pueden medirse y compararse. El gran mérito del método de Pablo es que las respuestas se midieron siempre en condiciones controladas. Sin medición, es difícil obtener datos objetivos, bien definidos y establecidos con exactitud. Sin estos, no puede haber ciencia. En los apartados siguientes, hablaremos primero de la obra de Pablo en lo tocante al reflejo acondicionado. Algunos de los aspectos más amplios del condicionamiento y del papel que el reflejo acondicionado desempeña en el aprendizaje que serán estudiados después. 2. Método de Pablo En sus estudios del reflejo acondicionado, Pablo trabajó casi exclusivamente con perros. Viendo el flujo de saliva y en condiciones estrictamente controladas, se estudió la rapidez con que un perro aprende y olvida lo aprendido. Como dijimos más arriba, Pablo eligió trabajar con el reflejo salival porque la magnitud o grado de una respuesta y no simplemente su presencia o ausencia puede determinarse por la cantidad de saliva secretada. Además, las glándulas salivales constituyen un órgano simple y no uno compuesto formado por varios músculos. No se presentan tensiones musculares que estorben o compliquen el control experimental y la secreción puede medirse con gran precisión en unidades pequeñísimas de hasta la décima parte de una gota. El método de Pablo para recoger la saliva era relativamente sencillo. Mediante una pequeña incisión, se abría una fístula en el carrillo del perro y se insertaba un tubo de vidrio en la abertura de una de las glándulas salivales, esto es, en la parótida o en la submaxilar. La saliva que boteaba del tubo se recogía y medía en recipientes meticulosamente graduados. El reflejo salival es delicado y muy fácil de estorbar, por lo que en el laboratorio de Pablo se tomaron las mayores precauciones contra tales perturbaciones. Todos los experimentos se llevaron a cabo en cuartos especialmente construidos, sin ventanas y a prueba de ruidos. Era noche en total, cuyas paredes eran de hierba, de 60 centímetros de espesor. Tanto la comida como el estímulo sustituto se le presentaban al perro automáticamente, la comida mediante un ingenioso aparato neumático. Entre tanto, el experimentador observaba al perro desde otro compartimiento, mediante un periscopio instalado en la pared, de manera que resultara imposible que el perro no respondiera al estímulo sino a él. A cada perro se le hacía pasar por un largo periodo de entrenamiento, que a veces duró varias semanas, hasta que se acostumbraba completamente a lo que lo rodeaba y al hombre que habría de trabajar con él. Se le enseñó a ponerse de pie sobre una pequeña mesa del cuarto de experimentos, a la cual lo aseguraba mediante un gollar y otros lazos que impedían o contenían sus movimientos, pero que no lo hacían sufrir. Se informó que los perros esperaban con ansia el experimento, subían a la mesa sin que se lo ordenaran y se colocaban en la postura correcta para el experimento. En la figura 2 se ve un diagrama de la disposición del laboratorio. La técnica más sencilla para experimentar con reflejos condicionados consiste en aplicar una y otra vez el estímulo condicionado junto con el estímulo incondicionado o natural. En los experimentos de Pavlov se utilizaron estímulos olfativos, auditivos, visuales y táctiles como estímulos sustitutos, y en cada caso se usó la comida como estímulo incondicionado o adecuado. Mientras el perro hambriento esperaba más o menos inquieto en la mesa, se le presentaba un plato de comida y al mismo tiempo sonaba una nota o un zumbador. Esto se repetía una y otra vez en días sucesivos y el número de estimulaciones conjuntas sumaban de 8 a 10 por experimento. Figura 2 Diagrama que ilustre el método de Pavlov para establecer un reflejo condicionado. A grandes rasgos hay un perro atado a un dispositivo frente a un plato de comida dispuesto en una mesa. El estímulo no condicionado, comida, se presenta automáticamente en el platillo a través de la ventana. Al mismo tiempo o antes se presenta el estímulo condicionado, por ejemplo, el toque de una campana. La saliva que fluye de la boca del perro se recoge en un recipiente graduado de cristal. Al fluir, tropieza con un pequeño disco que baja de la palanca colocada enfrente del animal y este movimiento es transmitido a otra palanca del otro lado de la pantalla a fin de obtener un registro automático sobre un tambor ahumado o quimógrafo. El registro quimográfico informa el experimentador acerca del número de gotas secretado y acerca de la regularidad del flujo. De Jerbs y Morgulis, 1909 Al principio, la salida fluía como reacción a la comida más el sonido, pero finalmente, después de repetidas estimulaciones conjuntas, que usualmente oscilaban entre 10 y 20, la salida comenzaba a fluir al percibir el sonido solamente. En este caso, se dice que el sonido es un estímulo sustituto de la comida y que la respuesta salival del perro es condicionada. En la figura 3 se ve esquemáticamente cómo se efectúa este cambio en la relación estímulo-respuesta. Otros estímulos, además de los auditivos, han sustituido a la comida y han logrado producir el flujo de saliva. Estímulos olfativos, como el olor del alcanflor, estímulos visuales, como letras y formas geométricas, estímulos táctiles, como toques o ligeros arañazos en la piel. En todos estos experimentos, puede decirse que el perro ha establecido una conexión entre el estímulo nuevo, el olor por ejemplo, y la respuesta, la secreción salival, o que ha aprendido que el estímulo condicionado quiere decir comida. Mediante asociaciones como esta, la gama de estímulos que pueden conducir a un determinado acto de reflejo simple se aumenta grandemente. 4. El factor tiempo en los reflejos condicionados El tiempo es un factor importante en los experimentos con reflejos condicionados. Cuando el estímulo condicionado se da simultáneamente con el estímulo natural, el reflejo condicionado puede obtenerse siempre. Los reflejos condicionados pueden obtenerse también cuando el estímulo condicionado se aplica antes del estímulo natural. Lapsos tan breves como un segundo y tan largos como cinco minutos han dado resultados positivos, Pero si el estímulo condicionado viene después del estímulo natural, aunque solo sea por un lapso tan breve como lo es un segundo, comúnmente no se obtiene el reflejo condicionado. Crestovnikov, uno de los colaboradores de Pavlov, llevó a cabo mil pruebas en las que el estímulo condicionado, un rasgoño a la piel, se aplicó de uno a tres segundos después del estímulo incondicionado, comida, sin obtener resultados positivos, es decir, secreción salida. Si el estímulo condicionado, por ejemplo, un sonido o un toque, se continúa hasta que el estímulo incondicionado es aplicado, el perro puede, después de un prolongado adiestramiento, alcanzar el punto en que su tiempo latente de respuesta se aproxima cada vez más al tiempo que transcurre entre la aplicación del estímulo condicionado y la del estímulo natural. Así, si se hace que un corno toque constantemente una nota y dos minutos después se da a la comida, la saliva no comenzará a fluir, una vez que el reflejo condicionado haya quedado establecido, hasta que el corno haya estado sonando durante unos dos minutos. A esto se le llama reflejo retardado. Aparentemente, el sonido del corno es la señal que pone en movimiento el mecanismo nervioso del perro y el tiempo que media entre los estímulos adecuado y sustituto determina la duración del movimiento del mecanismo. Cuanto más largo sea el intervalo entre el estímulo condicionado y el natural, tanto más numerosas serán las aplicaciones necesarias para obtener un reflejo condicionado. FIGURA 3 ¿Cómo se puede condicionar la secreción de saliva respecto a un estímulo sonoro? COMIDA Línea no condicionada, saliva SONIDO Línea no condicionada, erguir las orejas, etc. SONIDO Línea punteada, condicionada, saliva Cuando el estímulo condicionado se aplica antes que el natural, comida, no es necesario continuarlo hasta que se presenta la comida. Puede aplicarse primero el estímulo condicionado, hacer una pausa y presentar luego la comida. La pausa entre el estímulo condicionado y el natural puede ser de considerable duración. Inclusive, son frecuentes pausas de 3 minutos. En estos experimentos, el tiempo latente se aproximó al intervalo entre la aplicación del estímulo sustituto y la presentación de la comida. Por ejemplo, se hizo que un instrumento diera una nota una vez y dos minutos después se dio la comida, procedimiento que se repitió muchas veces. Con el tiempo, cuando el animal estuvo condicionado, la saliva comenzó a fluir unos dos minutos después del sonido. Esto es, en un tiempo cercano a aquel en que la comida aparecía ordinariamente. A este tipo de respuesta retardada se le llama reflejo huella. Pablo creyó que el lapso intermedio no era un periodo de inactividad, puesto que cualquier estímulo adicional de intensidad óptima, que por casualidad o de otra manera se aplicaba durante el periodo de espera, causaba una secreción inmediata de saliva. El mecanismo de contención que obra durante esta espera se asemeja, al parecer, a un equilibrio sensible que puede ser trastornado por cualquier estímulo intenso que se presente. Otro fenómeno muy afín al reflejo huella recibe el nombre simplemente de reflejo tiempo. Si un perro se alimenta a intervalos determinados, digamos cada 10 minutos, no tarda en condicionarse a este intervalo de tiempo, de modo que la saliva fluirá cada 10 minutos en anticipación, por así decirlo, a la comida. Al parecer, en tales casos se ha establecido en el organismo un ritmo o periodicidad que suelta en la respuesta a su debido tiempo, de manera semejante a como un reloj despertador de repetición suene a cada 2 minutos, si así se quiere. De inmediato, se nos vienen a las mientes ejemplos de tales ritmos o reflejos tiempo en la vida cotidiana. Hay personas que se despiertan a la misma hora todas las mañanas, a menudo justo antes de que suene el reloj despertador, y hay trabajadores que, mediante señales internas vagas, pero inconfundibles, saben cuándo ha llegado la hora de su comida sin consultar el reloj. El hecho de la periodicidad en la eficiencia durante el día, que es posiblemente un reflejo condicionado fisiológico, parece estar bien determinado. 5. Degeminación y generalización sensorial en los reflejos condicionados. Es estrechamente vinculada con la cuestión de las relaciones temporales entre los estímulos sustitutos y los naturales, se halla la del grado de posible diferenciación entre varios estímulos que actúan de consumo. Evidentemente, este es un problema importante, porque es claro que debe existir una discriminación y una elección entre los estímulos. De otra manera, la secreción salival del perro sería libre e ingobernada, puesto que los perros reciben el bombardeo constante de una multiplicidad de sonidos, olores, visiones y toques mientras comen. La secuencia típica en los experimentos de condicionamiento es la de la generalización seguida de la diferenciación. Al principio, el perro puede responder indiscriminadamente con secreción de saliva a varios estímulos equivalentes. Más tarde, reforzando uno y no reforzando los demás, se realiza una elección. ¿Cómo se efectúa esta elección y cuán buena es la capacidad discriminativa del perro? Pablo y sus colaboradores atacaron el problema en varios experimentos, de uno de los cuales vamos a hablar ahora. Primero, se eligieron dos puntos en el costado del perro, los puntos A y B. El punto A se rascó ligeramente y, al mismo tiempo, se le dio de comer. Luego, se rascó ligeramente el punto B, pero no se le dio comida. Después de cierto número de repeticiones, a veces espaciadas en un periodo de días e inclusive de semanas, A con comida, B sin comida, llegó un momento en que tocar A dio siempre como resultado el reflejo cerebral y tocar B no lo produjo nunca. El punto negativo B se fue corriendo cada vez más cerca del punto positivo A con objeto de comprobar la finura de la discriminación, hasta que los dos puntos quedaron separados tan solo por unos cuantos milímetros. A siguió produciendo el reflejo, mientras que B dejó de provocarlo, invariablemente. Sin embargo, como era de esperarse, esta excelente discriminación desaparecía cuando se llegaba a un determinado punto. siempre que el estímulo negativo era casi idéntico o muy cercano al estímulo positivo, ambos producían el reflejo acondicionado, siendo el grado de la respuesta cantidad de saliva, en el caso del estímulo negativo, dependiente de la cercanía o similitud al estímulo positivo. Este fenómeno de la difusión del estímulo o generalización lo atribuyó Paulup a la irradiación en la corteza cerebral del perro. La magnitud de la generalización del estímulo se reducía un tanto al reforzar frecuentemente el punto positivo con comida y no reforzar el punto negativo. Los colaboradores de Paulup obtuvieron la diferenciación tajante de los estímulos mediante el uso de estímulos auditivos, visuales y táctiles. Estos experimentos pusieron de manifiesto la extremada sensibilidad del sistema nervioso del perro. Peliacob, por ejemplo, adiestró a sus perros para que discriminaran entre sonidos de 800, 812 y 825 vibraciones por minuto, reforzando el estímulo positivo y no reforzando los demás. Encontró que se debe comenzar por el sonido menos semejante y seguir con el más semejante a fin de lograr que se pueda distinguir distinguir del de 800 porque el procedimiento contrario conduce tan solo a la generalización. En otros experimentos se descubrió que el perro podía distinguir los ritmos del metrónomo de 96 y 100 golpes por minuto y, en el caso del estímulo visual, entre un círculo y una elipse casi circular, es decir, de ejes en relación de 7 a 8. 6. Inhibición y extensión La capacidad del cerebro y el sistema nervioso del perro para distinguir entre dos estímulos muy semejantes, sean estos sonidos, toques u objetos visuales, la atribuyó Pavlov a un mecanismo neural activamente restrictivo llamado inhibición. La inhibición es análoga sobre poco más o menos al enfrentamiento de un automóvil que está cobrando demasiada velocidad en una cuesta. Este concepto lo ilustra bien un experimento en el que se eligieron cuatro puntos A1, A2, A3 y A4 en un costado del perro. Figura 4 Al tocar cada uno de estos puntos se le daba comida y el proceso se continuó hasta que todos los puntos provocaban el reflejo salival. Figura 4 Estudio de la inhibición Los puntos A1, A2, A3 y A4 son positivos. B es negativo. En la imagen se visualiza la figura de un perro en la cual A1, A2, A3 y A4 bajan por la pierna hasta llegar a B negativo que está finalmente en el pie. A estos puntos puede dárseles el nombre de positivos y la respuesta en cuestión es generalizada o común. Luego se eligió otro punto, B, en la misma región y se tocó repetidas veces sin que se le diera comida al animal durante estas estimulaciones sucesivas. Al procedimiento de presentar estímulos condicionados regularmente sin reforzamiento comida, Pablo lo llamó extinción experimental. Vease página 22. Al principio, los toques en el punto B producían un flujo de saliva debido a la generalización del estímulo, pero finalmente, como nunca se daba comida, el reflejo condicionado cesó y el punto se convirtió en negativo. Ahora bien, cuando se tocó el negativo B y después uno de los puntos A positivos, se produjo un interesante resultado. El punto A4 no dio respuesta, A3 dio alrededor de la mitad de su dosis de saliva, mientras A2 y A1 dieron pleno resultado. Este interesantísimo efecto, Pablo lo atribuyó a la difusión de la acción inhibidora o restrictiva impuesta al sistema nervioso del perro. Claramente, la inhibición estaba relacionada con la distancia entre el punto A y el punto negativo B. Tal inhibición de un estímulo positivo por otro negativo es un hecho general con el que a menudo nos encontramos en los experimentos de condicionamiento. Se produce tanto con estímulos táctiles como con estímulos auditivos, visuales y olfativos. Como hemos visto, comúnmente el punto negativo B no produjo secreción salival, pero si al tocar B se hacía sonar una campana o una nota al mismo tiempo, el reflejo condicionado aparecía de inmediato, empezaba a fluir la saliva, como se ve fuera un punto positivo A. Esta desaparición de una inhibición o desinhibición es también bastante común en los experimentos con reflejos condicionados. Se demuestra más claramente tal vez en el reflejo huella, p. 17. Sé que recordarán que en el caso del reflejo huella, la respuesta salival no aparecía hasta un determinado tiempo después del estímulo sustituto y que el tiempo exacto dependía del periodo originalmente transcurrido entre el estímulo sustituto y la comida. Durante el periodo de espera el reflejo aparentemente está contenido o inhibido por el sistema nervioso del perro hasta que llegue el tiempo adecuado para comenzar a secretar saliva. Pero cualquier estímulo externo vigoroso solterá el freno y hará que el reflejo salival aparezca. Por ejemplo, en un experimento llevado a cabo por André, uno de los discípulos de Pablo, un olor irritante hizo que cayeran durante un reflejo huellan 28 gotas de saliva, mientras que en otra ocasión el zumbido de una mosca tuvo el mismo efecto desorganizador. Tal vez ahora el lector comprenderá mejor la necesidad de utilizar cuartos en ventanas a prueba de ruidos y las extremadas precauciones que se toman cuando se trabaja en materia de reflejos condicionados. Si un reflejo condicionado no es ocasionalmente reforzado por el estímulo incondicionado natural, desaparece, es decir, no logra producir salida. Página 20 Este fenómeno de extinción experimental ha sido demostrado tanto en niños y adultos como en animales. Trasran condicionó la secreción celibal de niños y adultos a un metrónomo y a varios estímulos visuales y más tarde extinguió el reflejo condicionado presentando el estímulo sin refuerzo, pastillas de menta, galletitas saladas y otros semejantes. La secreción cerebral se midió colocando un rollo de algodón en la boca del sujeto experimental y una vez transcurrido un minuto comparando el peso del algodón humedecido con el peso original del algodón seco. La formación y extinción de reflejos condicionados se realizó mejor cuando los sujetos pacientes desconocían o no estaban completamente informados del objeto del experimento. Ilgard y Campbell lograron condicionar y luego extinguir el reflejo palpebral a un estímulo luminoso. El estímulo incondicionado para cerrar los párpados era un soplo de aire dirigido al ojo. Las respuestas extinguidas quedan temporalmente suprimidas o se mantienen a la expectativa. No se pierden o se olvidan completamente. Cuando a la extinción le sigue un determinado lapso, usualmente se producirá cierta recuperación espontánea de la respuesta al estímulo condicionado. Pavlov atribuyó esto a una pérdida de la inhibición durante el intervalo que media entre las pruebas. Sin embargo, la recuperación va disminuyendo progresivamente a medida que tienen lugar sucesivas pruebas no reforzadas hasta que la respuesta al estímulo condicionado ya no se vuelve a presentar. Por tanto, el refuerzo es necesario para restablecer el reflejo. Entre la extinción y el olvido puede establecerse un interesante paralelo. Ambos representan una pérdida de respuesta o una disminución en el número de respuestas. Pero la diferencia es más marcada que la semejanza. Existen pruebas convincentes de que cuando la retención de una lección es medida después de un intervalo de tiempo, la pérdida de memoria que se presenta se debe principalmente a una interferencia y confusión con otros aprendizajes y a un debilitamiento de la asociación debido a la falta del ejercicio. El repaso y la recitación son necesarios para revivir el material olvidado. La extinción no es un olvido en este sentido. El reflejo condicionado no se extingue con la falta de ejercicio ni se debilita con el transcurso del tiempo. Aunque puede existir alguna pérdida de vida a interferencias, el reflejo condicionado se disipa debido principalmente a que se extingue, es decir, a que se ejercita sin refuerzo. Puede restararse cuando recibe el apoyo del estímulo primario incondicionado y a veces reaparece espontáneamente. 7. El reflejo condicionado y las neurosis experimentales Uno de los hallazgos más notables hechos por Pavlov al trabajar en materia de diferenciación es el de la importancia que la inhibición tiene en la vida del perro. Sin su capacidad de frenar, el perro sería incapaz de elegir o seleccionar. Respondería tontas y alocas a cada estimulación, tanto a las importantes como a las que carecen de importancia. En pocas palabras, su vida sería una tumultuosa confusión de acontecimientos. ¿Qué es lo que ocurre cuando el perro pierde su facultad de discriminar? Se ve de manera excelente los casos de neurosis experimental producidos por Pavlov y sus colaboradores. Kestop Nikoban, una de las discípulas de Pavlov, condicionó a un perro de manera que secretaba saliva cada vez que un círculo luminoso se proyectaba sobre una pantalla oscura. Como en anteriores experimentos, el reflejo condicionante se le formó dándole comida al perro cada vez que el círculo aparecía y continuando con esta combinación comida más círculo hasta que la saliva salía con solo que se mostrara el círculo de luz. Junto con el círculo y mezclada al azar con él, se le mostró al perro una y otra vez una pequeña elipse y nunca se le dio comida junto con ella. Con el tiempo se llegó al punto en que la salida fluía a la vista del círculo pero nunca cuando veía la elipse. Para probar la facultad discriminativa del perro se le fueron mostrando después elipse más grandes y distinguir como le mostraba la aparición de saliva entre el círculo y la elipse cuyos ejes guardaban la relación de 7-8 Esto en sí mismo ya podría parecer toda una hazaña pero la experimentadora no estaba satisfecha e intentó hacer que su perro distinguiera entre el círculo y una elipse cuyos ejes guardaban la relación de 8-9 figura que es apenas diferente de la de un esta tarea demostró ser exasiva para la facultad discriminativa del perro la salida fluyó primero a la vista del elipse luego a la del círculo y por último a la vista de cada uno de ellos o de ambos sin distensión el perro comenzó a lloriquear le ladró rabiosamente a la pantalla le clavó los dientes a su aparato de contención e intentó saltar de la mesa en lo sucesivo este perro ya no pudo utilizarse como animal experimental la saliva comenzaba a fluir a la vista del experimentador o del cuarto laboratorio o a casi cualquier otro estímulo al parecer lo que había ocurrido era que la capacidad discriminativa del perro se había venido abajo totalmente debido de acuerdo con Pablo al esfuerzo excesivo a que fue sometido el freno inhibidor cuando el freno acabó por ceder totalmente la respuesta se volvió general y tumultuosa las neuroses experimentales se han producido en otros animales aparte del perro por ejemplo en un borrego se presentó una conducta nerviosa y desorganizada cuando la diferencia entre el estímulo positivo y el negativo fue disminuida como el experimento de Pablo y también cuando se aumentó el número de presentaciones con cambios alternados del estímulo positivo por negativo y viceversa sin disminuir la diferencia entre los estímulos el estímulo incondicionado era un toque eléctrico y la respuesta refleja una reacción de defensa una reculada por flexión de la pata delantera el comportamiento neurótico ha sido producido también experimentalmente mediante la técnica del reflejo condicionado en cerdos y ratas evidentemente el elemento esencial de tal comportamiento cuando se produce con el método de reflejo condicionado es un choque entre respuestas recíprocamente incompatibles enfrentando a un dilema el animal o bien reacciona violentamente y sin discriminación o de plano se niega a obrar en los seres humanos como en los animales una pérdida de facultades discriminativas va frecuentemente asociada a enfermedades nerviosas o neurosis el individuo neurótico no puede distinguir entre objetos realmente peligrosos y objetos perfectamente inocentes así le tiene miedo a los gatos o a los cuartos oscuros o a cruzar puentes o a miles de cosas intínsecamente inocentes tampoco puede elegir tareas realmente importantes y ocupaciones sin importancia y así se ve llevado a realizar tareas sin objeto como por ejemplo lavarse 10 veces al día las manos tocar un poste sí y otro no subir las escaleras de dos en dos escalones etc posiblemente una parte considerable de la fatiga característica de la neurostemia proviene de la enorme cantidad de movimientos inútiles que el paciente hace indudablemente inclusive en personas normales pueden surgir el conflicto y la confusión neurosis si se obliga a la facultad discriminativa a que haga un esfuerzo excesivo a un niño se le permite que griten y que juegue ruidosamente en determinado momento inclusive se le alienta a que lo hagan y se le ríen las gracias y por hacer la misma cosa se le castiga en otro momento porque la madre está cansada o porque hay visitas en la casa asimismo a un niño se le castiga porque miente pero oye que su madre cuenta mentiras sociales por teléfono la oye decir por ejemplo que está enferma o que no está de modo que no puede ver a un visitante indeseado muchos niños no pueden ver la experiencia entre comportamientos que son ostensiblemente idénticos que unas veces están bien y otros son indebidos incapaces de sondear tales incongruencias se enfrentan a un dilema tan real como el que tuvo que encarar el perro de Pablo cuando no pudo distinguir entre el elipse y el círculo en el salón de casa se presentan a menudo conflictos debidos a la guerra que hacen estímulos que compiten entre sí enséñense a un niño francés y español al mismo tiempo o diferentes métodos de restar y dividir la eficiencia en ambos casos saldrá perjudicada aunque sean relativamente benignos tales conflictos son emocionalmente perturbadores y destructores de la moral la conducta inteligente del niño depende de una juiciosa elección y selecciones de los numerosos estímulos competidores que saltan sus órganos sensoriales la tarea del maestro consiste en ayudar a la discriminación superallando los estímulos a los que se debe responder con lo que se evitarán conflictos innecesarios y agotadores 8 el reflejo condicionado y el sueño otro interesante hallazgo fue el descubrimiento que Pavlov hizo de que el sueño está estrechamente vinculado con el fenómeno de la inhibición que encontramos en los experimentos sobre la discriminación y el reflejo huella se recordará que en lo tocante al reflejo huella el flujo salival condicionado no aparecía sino cierto tiempo después de que se ofrecía el estímulo sustituto este periodo dependía del intervalo de tiempo original que mediaba entre el estímulo sustituto y el natural siempre que el retraso era de medio minuto o más ocurría algo muy singular el perro se amodorraba y a menudo caía en un profundo sueño esto ocurría inclusive en el caso del reflejo de ferido cuando el estímulo condicionado se seguía dando durante el periodo transcurrido entre el por ejemplo el perro caía dormido mientras el timbre o la campana sonaba lo bastante fuertemente como para mantener despiertos a una docena de perros molestos por este suceso imprevisto Pavlov y sus colaboradores trataron al principio de obtener perros excepcionalmente activos y vivaces pensando que el sueño que tan fácilmente le centraban debía ser una peculiaridad propia de ciertos perros sin embargo aún los perros más activos caían regularmente dormidos con lo que se puso de manifiesto que obraba cierta condición general y no particular o individual ¿de qué naturaleza es el sueño que se presentan en estos experimentos? debía ser cosa dijo Pavlov de cierta inhibición cortical general análoga pero mayor al efecto local inhibitorio o freno observado en otros experimentos durante el periodo de espera entre el estímulo sustituto y el reflejo condicionado el cerebro y el sistema nervioso inhiben activamente o restringen el flujo cerebral que esto debe ser así lo muestra la repentina aparición del reflejo cuando algún estímulo vigoroso levanta el freno cuando la secreción salival del perro ha sido positivamente condicionada a una nota de 800 vibraciones y negativamente condicionada a otra de 812 vibraciones es evidente que debe existir un delicado equilibrio ante la excitación y la inhibición de la respuesta glandular motora la teoría del sueño de Pablo reza como sigue evidentemente la inhibición es al principio asunto de una estimulación local negativa de un pequeño sector del cerebro del perro pero si este foco de estimulación negativa se mantiene durante un considerable espacio de tiempo lo que ocurre en el reflejo huella la inhibición se extiende gradualmente por toda la corteza el perro se va amodorrando y finalmente cae dormido el sueño normal en el hombre se explica con facilidad de la misma manera que este sueño experimentalmente provocado en el perro el estímulo el natural del sueño es la fatiga que primero produce el amodorramiento inhibición local y luego el sueño inhibición general cuando el freno se quita cuando la inhibición desaparece de la corteza el dormido despierta es interesante observar cuán fácilmente el sueño como respuesta es condicionado ordinariamente el sueño acompaña al estímulo natural la fatiga con la que van asociadas comúnmente una cómoda cama la oscuridad una cierta hora y la quietud estos últimos elementos de la situación total se tornan a menudo estímulos sustitutos del sueño tan efectivos que muchas personas caerán dormidas cuando se encuentren en una situación acostumbrada aunque no estén particularmente fatigadas asimismo para numerosas personas estos estímulos asociados se tornan tan importantes que no pueden dormir sin ellos por más cansadas que estén el insomnio de acuerdo con esta opinión puede considerarse debido a que el estímulo para despertar reprime o inhibe el estímulo para dormir o por la ausencia de los estímulos acostumbrados del sueño la preocupación la excitación el miedo y otros estados emocionales pueden actuar efectivamente como estímulos negativos del sueño 9 el reflejo condicionado en los animales y los niños el éxito que tuvo Pavlov al condicionar el reflejo celibal del perro alentó a muchos investigadores especialmente de los Estados Unidos a aprender experimentos con el reflejo condicionado entre los reflejos que han sido estudiados con los métodos de Pavlov se cuentan el palpebral el popilar el deflexión retracción de la mano o del pie y la respuesta galvánica de la piel no todo el trabajo en materia de condicionamiento se ha ceñido a los métodos de Pavlov hay que distinguir en efecto entre los experimentos clásicos o paulovianos y los que envuelven lo que se ha llamado condicionamiento instrumental ambos son en esencia lo mismo en cuanto que la meta común es la formación de nuevas asociaciones entre estímulos y respuestas pero defieren mucho por lo que toca a los procedimientos característicamente en un experimento de la escuela de Pavlov página 15 se presentan repetidas veces estos estímulos hasta que uno de ellos una campana pongamos por caso es capaz de dar lugar a una respuesta secreción de saliva originalmente provocada solo por el otro comida en los experimentos de condicionamiento instrumental la disposición es más flexible el refuerzo recompensa huida viene después de que la respuesta sea efectuado y está sujeto a esta por ejemplo supongamos que cuando una rata accidentalmente pisa un disco situado en el piso de su caja se abre una puerta detrás de la cual hay comida en lo sucesivo el disco es un estímulo visual que hace que la rata lo pise respuesta que ahora está vigorosamente reforzada por la comida se dice que el procedimiento es instrumental porque el reflejo condicionante trae consigo el refuerzo se han hecho experimentos de condicionamiento con todo orden de animales desde los protozoarios hasta el hombre muchos de estos estudios son ejemplos de condicionamiento instrumental más que experimentos según el método de pavlov todos son instructivos por cuanto muestran las posibilidades de medir y comparar los procesos de aprendizaje en los animales inferiores aunque muchos de estos animales poseen pocas actividades que puedan considerarse mentales encontramos no obstante que pueden formar asociaciones así por ejemplo Thompson al estudiar el comportamiento del caracol encontró que la presión de un trozo de lechuga en la boca del caracol provocaba un movimiento de masticación que no aparecía cuando la presión se le aplicaba en el pie aquí pensó se presentaba la oportunidad de descubrir si el caracol es capaz de establecer una conexión entre la presión en el pie y la masticación para comprobar esta posibilidad la boca del caracol fue repetidamente estimulada con lechuga lo que causaba un movimiento de masticación y simultáneamente se aplicaba presión en el pie la continuidad de repetición de estos estímulos aparejados condujo a la formación del reflejo condicionante siempre que se se presionó el pie el caracol comenzaba a masticar el animal retuvo esta respuesta aprendida realmente durante cuatro días lo que es una seña mnemotécnica nada despreciable para un caracol en otra serie de experimentos una rata obtenía una bolita de comida bajando una barra que soltaba comida en una taza en este caso el propio reflejo condicionante produjo el estímulo incondicionado comida de modo que el procedimiento es más instrumental que pabloviano la extensión de este reflejo condicionante en las ratas y su reaparición mediante el reforzamiento han sido cuidadosamente investigadas y se han trazado curvas que describen el fenómeno si se pincha con una aguja la pata de un perro o se le da un toque eléctrico el perro retirará la pata rápida e involuntariamente pero utilizando el toque eléctrico como un estímulo incondicionado este reflejo de retirar el perro puede ser condicionado de tal manera que al sonar una nota el perro retirará la pata la técnica de reflejo condicionante ha demostrado su utilidad para estudiar la discriminación sensorial en varios animales en Inglaterra se ha hecho una serie cuidadosamente preparada de experimentos sobre formación del reflejo condicionante de los peces en los que se ha utilizado comida como estímulo natural o incondicionado este número de estímulos sustitutos tales como una ligera elevación de la temperatura del agua de apenas 0.4 grados centígrados cambios en la salinidad del agua circundante y estímulos auditivos probablemente vibratorios y visuales condicionando positivamente la secreción cerebral de un perro a una determinada nota y condicionándola negativamente a otras notas la agudeza auditiva puede determinarse con exactitud página 19 mediante la técnica de la respuesta condicionada se ha mostrado que la agudeza auditiva de los monos es comparable al aire hombre muchos casos de aprendizaje animal se explican fácilmente en función del condicionamiento instrumental los animales que actúan perros caballos elefantes etc por lo común responden a estímulos sustitutos tales como la voz del entrenador un movimiento en su cabeza o en sus manos todos los cuales han sido reforzados muy a menudo en el pasado ejemplos en los que se ve como el reflejo condicionado se emplea en el adiestramiento de animales se encontrarán en el capítulo 3 páginas 76 77 como los niños pequeños son tan incapaces de introspección como los animales el método reflejo condicionante se adapta especialmente bien al estudio de sus respuestas Krasnokorsky uno de los discípulos de pavlov fue el primer investigador que estudió el aprendizaje de los niños muy pequeños mediante el método del reflejo condicionante condicionó un reflejo salival en varios guiñitos a una variedad de estímulos con un grado considerable de éxito la vista de la comida una campana el sonido de una churumbela un ligero rasguño en la piel con indicación de la cantidad de saliva secretada Krasnokorsky anotó el número de aperturas de boca y de movimientos de deglución hechos por el niño este pensador declara que los reflejos condicionados pueden formarse desde el primer año de vida y que casi cualquier estímulo puede servir como estímulo sustituto de un reflejo motor o una actividad secretora un importante descubrimiento fue el de que los reflejos condicionados se echan a perder más fácilmente en niños normales que niños anormales o débiles mentales al parecer el niño débil mental es menos flexible y más mecánico en sus asociaciones que el normal en los estados unidos Mather Marquis y RASRAM han ampliado y verificado gran parte de la obra de Krasnogorski Mather trabajó con más de 50 niños normales de 12 a 18 meses de edad y con una media docena de niños débiles mentales esta investigadora estudió la formación del reflejo condicionado su retención durante un cierto periodo su disipación o extinción de aprendizaje y la facilidad con que las respuestas condicionadas podían restablecerse Mather trabajó con el reflejo salival y anotó el número de erupciones como lo hizo Krasnogorski pero controló sus eventos mucho mejor que este último los niños normales aprendían y olvidaban los reflejos condicionados en aproximadamente la mitad del número de pruebas que necesitaban los debiles mentales Mather también encontró una relación sustancial entre la facilidad en la formación de reflejos condicionados y la capacidad mental según se mide mediante pruebas esta autora considera que el método de reflejo condicionado es especialmente valioso para trabajar con niños de corta edad proporciona una medida directa de la capacidad de aprendizaje y es útil complemento de otros métodos clínicos 10 el reflejo condicionado en los adultos numerosos psicólogos han estudiado experimentalmente la medida en que los reflejos del adulto humano pueden ser condicionados el conocimiento de lo que se está intentando hacer una actitud indiferente y a menudo desfavorable por parte del sujeto paciente y el ejercicio de un control más voluntario sobre sus respuestas hacen el condicionamiento de reflejos en adultos algo menos digno de crédito y más difícil que la enseñanza de animales y niños casón condicionó el reflejo pupilar cambio del tamaño de la apertura pupilar haciendo sonar una campana cada vez que un rayo de luz se dirigía contra el ojo del sujeto después de 400 estimulaciones conjuntas de sonido más luz la pupila se dilató al sonar únicamente la campana en un sujeto de la pupila llegó inclusive a condicionarse de manera que se contraía al sonar la campana resultado que muestra las enormes posibilidades para la formación de conexiones en el sistema nervioso humano el reflejo palpebral que consiste en cerrar los párpados es fácil de condicionar lo mismo que el reflejo galvánico de la piel los experimentos con el movimiento brusco de la rodilla han dado resultados contradictorios este reflejo que consiste en levantar repentinamente la pierna cuando se le da al tendón patelar un golpe seco puede condicionarse probablemente al sonido aunque esto se realiza con dificultad y ahorroja resultados muy irregulares algunos experimentadores han logrado condicionar y retirar la mano al sonido utilizando el toque como estímulo incondicionado pero parece ser que en muchos casos la respuesta es por lo menos en parte voluntaria Watson fue uno de los primeros que logró condicionar la retirada del pie así como la del dedo un toque eléctrico fue el estímulo incondicionado en tanto que una campana un timbre y uno de los brillantes figuraron entre los estímulos sustitutos 11 el reflejo condicionado como principio de aprendizaje probablemente no existe en psicología experimental un tema al que se le hayan dedicado más tiempo y esfuerzo que el reflejo condicionado la adquisición de reflejos condicionados por animales niños y adultos y la relativa facilidad con que se pueden condicionar diversos reflejos la estabilidad de los reflejos condicionados su extinción y reaparición la relación entre el aprendizaje escolar y la facilidad con que se forman reflejos condicionados la distinción cualitativa y cuantitativa entre reflejos naturales y condicionados son algunos de los aspectos del fenómeno del condicionamiento que se han sometido al ataque experimental el método de pavlov sedujo a los primeros experimentadores porque ofrecían la posibilidad de considerar actividades complejas como compuestas de vínculos sencillos trabados en una trama más complicada además el reflejo condicionado parecía sustituir las explicaciones obtenidas por tanteos o aceptadas por satisfactorias por una relación exacta y mensurable muchos psicólogos confiaron y los objetivistas estrictos creyeron en que el reflejo condicionado demostraría ser la unidad o elemento de que se componen todos los hábitos la fe en el reflejo condicionado de pavlov como la unidad fundamental del aprendizaje es actualmente en gran medida cosa de interés histórico contra lo que pensó pavlov el aprendizaje no es simplemente una larga cadena de reflejos condicionados sino una empresa cooperativa y organizada en la que todo el organismo toma parte pero la presión que pueda hacerse al reflejo condicionado clásico como unidad del aprendizaje no quiere decir que el concepto de condicionamiento no sea útil de hecho es casi indispensable para la tarea del aprendizaje los psicólogos han apoyado firmemente en el condicionamiento instrumental como principio aplicativo del aprendizaje la percepción el reflejo condicionante se ha utilizado para explicar el origen de gestos lenguas y varios fenómenos de grupo así como ajustes individuales y emotivos los métodos de reacondicionar a niños y adultos con objeto de eliminar malos hábitos defectos de la personalidad y diversas inadaptaciones están basados esencialmente en los conceptos de reforzamiento y extinción el resumen puede decirse que la contribución de pavlov a la psicología experimental estriba en que proporcionó una técnica exacta para estudiar la manera en que se adquieren nuevas respuestas se perten otras o se reavivan ninguna teoría del aprendizaje puede dejar de tomar en cuenta la obra de pavlov de hecho ninguna puede existir sin ella de